Catalina En el parque con otro me la mire Catalina de ese tipo es mi vecina Por eso quiero ser el alma que le digo a usted Esa hija que salió a la Catalina En el parque con otro me la mire Catalina de ese tipo es mi vecina Por eso quiero ser el alma que le digo a usted Catalina está casada con un viejo barrigón Que no le salen los cuernos por falta de nutrición Catalina está casada con un viejo barrigón Que no le salen los cuernos por falta de nutrición Por eso Catalina le sube el vacilón Catalina está casada con un viejo barrigón Que no le salen los cuernos por falta de nutrición Catalina está casada con un viejo barrigón Que no le salen los cuernos por falta de nutrición Por eso Catalina le sobrevaciló Catalina está casada con un viejo barrigón Que no le salió, que no fue fatal en un rizón Catalina está casada con un viejo barrigón Que no le salió, que no fue fatal en un rizón Por eso Catalina le sobrevaciló Por eso Catalina le sobrevaciló Por eso Catalina le sobrevaciló Gracias por ver el video